Hoy vamos a aprender a elaborar este precioso kit que contiene unos aretes en onyx negro y Swarovski rojo. Si ustedes quieren adquirirlo hagan clic en la parte de abajo y nosotros se daremos a llegar a las portas de su casa vía DHL. Bienvenidos. Bueno estos aretes son espectaculares, son divinos, pero lo más chévere de ellos es que son muy fáciles de hacer. Tienen un material que es impecable lo que es el Swarovski que le da el brillo, tienen el onyx que es el contraste y tiene las bolas doradas martilladas que lo hacen de un verlos como clásicos como antiguos pero muy modernos. Lo primero que vamos a hacer y que son largos que es lo que está usándose en este momento. Lo primero que vamos a hacer para empezar a lavar sus preciosos aretes es tomar un alfiler, tomamos una bola dorada y vamos a recortar y vamos a dejar una distancia de un centímetro y este alambre que va a sobrar lo vamos a tomar con nuestros dedos para que no salga volando y les vaya a caer en sus ojos o a la persona que las esté observando. Soltamos queda un centímetro y vamos a tomar una pinza redonda no con la mano así sino así para hacer este movimiento. Giramos y volvemos a girar. Ahora en la parte de atrás nos devolvemos de esta manera y nos queda perfecta la argolla. Luego vamos a tomar un alfiler y vamos a hacer este trabajo que ustedes van a ver aquí. Por dentro vamos a meter el alfiler. Vamos a hacer un poquito de presión no se vayan a preocupar si no pueden. No nos queda fácil mejor dicho pero él entra así ya. Cuando él entra vamos a colocar una bola dorada pequeña y lo vamos a meter un hermoso suero de color cian o sea un rojo. Luego vamos a colocar otra bolita dorada. Aquí me sobra mucho espacio dejamos acuérdense que es casi siempre un centímetro calculándolo y cortamos. Cuando ya hemos hecho esto vamos a hacer la misma argollita que ya les enseñé a hacer. Tomamos la punta invertida giramos. Si me quedó mucho porque creo que me sobró mucho vamos a hacer un poquito más pequeño. Y giramos. Ahora sí. Cuando ya me ha quedado así recuerden que pues se ve muy fea. La vamos a pulir de esta manera. Así. Levantamos y vamos a enganchar. Esta bola dorada con una pinza punta plana trabajamos fácil para cerrar. Así. Bueno ya hicimos la primer parte. Miren tan lindo que está quedando. Ahora vamos a hacer hacia el otro lado. Tomamos un alfiler. Colocamos una bola dorada. Colocamos un Swarovski. Y le metemos otra bolita. Ahora. Internamente introducimos el alfiler de la misma manera. Hacemos presión. Vamos a torcer un poco el alfiler pero él se endereza cuando ya está adentro. Y así queda. ¿Ven que él queda torcido? Eso no importa. Eso no importa porque vamos a cortar dejando otro centímetro. Así. Y vamos a hacer de nuevo. Aquí se me olvidó colocar otra bolita. Y vamos a hacer de nuevo la argollita. Nos devolvemos. Para que quede bien. Y cerramos. Luego. Levantamos y ahí colocamos el gancho francés. Cerramos. Miren la belleza de arete. Miren lo fácil que es hacer un arete de estos. Bueno y pues aquí está el otro. Porque es el mismo procedimiento. Entonces no hay necesidad de volverlo a hacer. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden. Sus comentarios son muy importantes para nuestro canal. Para crecer. Y para darles gusto en cuanto a ustedes cuando quieran una técnica o quieran algún diseño. Nos escriben. Nos hacen sus sugerencias. Y nosotros con mucho gusto. Intentaremos complacerlos. Bueno. Y así hemos terminado por el día de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Y recuerden. Sus likes y sus comentarios son muy importantes para nosotros. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!